Con esta actividad del día de hoy se logra aclarar una serie de dudas que han venido manifestando tanto la Contraloría como la Defensoría de que nuestra política no tenía un plan de acción. Hoy justamente empezamos con el trabajo para construir y vertebrar ese plan de acción, con lo cual se le aclara a estas dos instituciones que fungen roles de control sobre la institucionalidad pública, se les evidencia que la política no solo la emitimos en el año 2023, sino pocos meses después ya estamos implementando el plan de acción. Esto es una gran noticia, no solo para estas dos instituciones, para el país. Es la primera vez en la historia de Costa Rica que una política de seguridad, porque recordemos que Paul Cepas, que se emitió en el año 2010, nunca tuvo su plan de acción. Entonces es la vez, por primera vez en nuestra historia, que se confecciona un plan de acción de una política pública en materia de seguridad. Gracias. 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 Gracias.